Hola, muy buenas a todos, soy Miper y hoy os traigo una nueva tier list, en este caso va a ser bastante importante porque va de cara al fin de semana y tenemos toda una semana para poder probarla y ya os digo de antemano que estos mazos no son tan determinantes en el tema de este mazo gana a todo, como habíamos pensado, porque ahora está muy equilibrado el juego, esa mini expansión lo único que hizo fue darle como un pequeño golpe a la rueda y hubieron algunos mazos que no se sabía combatir contra ellos, pero actualmente sí que hay esa posibilidad aun así hay algunos mazos que destacan sobre otros y eso es lo que vamos a analizar en esta tier list, así que vamos allá el primero de los mazos que vamos a comentar es este mazo de clerical, el cual ahora mismo está como uno de los mejores mazos del formato y de la rotación en general también es un mazo que se puede llegar a aplicar a ilimitado, así que pensaros que este mazo es muy potente también estamos hablando de un mazo que tiene un coste relativamente equilibrado en cuestión de viales, ya que son 47.600 viales no es una gran aberración, pero tampoco es barato, y lo que tiene importante es que es un mazo de leones ¿qué pasa con los mazos de leones? pues que normalmente pensaremos, ya pero depende mucho de robarte el amuleto que te fabrica lo de los leones y te devuelve un punto de coste, sí, es bastante importante pero tiene otra mecánica de victoria y eso es lo que vamos a comentar hoy ¿qué vamos a ver en este mazo? pues vamos a ver que tiene un coste bastante reducido de cartas jugables pero sin embargo también tiene 3 cartas de coste 7 para poder hacer un pequeño impulso al final de la partida las partes troncales de este mazo son, obviamente, los leones en sí, todos los fabricantes de leones también tenemos control de mesa y lo más importante, que tenemos también otras cartas de turno 1 esas cartas son tanto Petra como los conejitos y el reloj alado además de la escritura sellada la cual usaremos en sus 3 vertientes ¿qué tiene de mecánica esta? pues que tenemos que con la nueva incorporación de los conejitos recordemos, cuando entra a la mesa, al final del turno te fabrica otro conejo en el mazo pero si lo gastas por coste 4, entra él y 2 combatientes de coste 1 a la mesa eso está bastante bien porque todos los combatientes que tienes de coste 1 tienen 2 de culo entonces estarías por coste 4 metiendo 6 de culo a la mesa con 3 fuentes de 1 de daño además, si llegas a evolucionar el conejo, haces que todos los turnos, todos los bichos que sean de coste 1 vayan creciendo y eso es bastante contundente a lo largo de la partida y al final se acaba resolviendo a tu favor ¿qué pasa si además tenemos la gran suerte de robarnos el amuleto a los turnos iniciales? pues obviamente vamos a jugar el amuleto el amuleto es una de las mejores cartas de turno 2 que tiene este mazo y sobre todo tiene que ser jugado cuanto antes para poder fabricarte los leones y empezar a fabricarlos tú en la mesa que tenga el rival que preocuparse tanto de los leones como también de hacer sus cosas para que tus leones no vayan evolucionando y ¿qué más tenemos para hacer que el rival gaste recursos? pues tenemos el guerrero legendario el cual, ten en cuenta que está jugando bastantes hechizos y amuletos es bastante fácil ponerle las habilidades en ese caso tenemos que él va a ser un objetivo de los petadichos del rival pero también tiene que tener poquito a poco se está incorporando en muchos brazos espada del serafín porque la espada del serafín es uno de los mejores hechizos para cargarse nuestro propio amuleto entonces es un compendio de cosas que te va a favorecer muchísimo a molestar al rival a tal punto de que tú vas a seguir haciendo tus cosas mientras él gaste sus recursos en poder sobrevivir la partida o intentar ganar las prioridades de mesa cosa que es bastante complicada teniendo en cuenta que tu mazo tiene muchísimo coste bajo y cartas infinitas ya que si llegas a tirarte los hechizos que fabrican los leones por el coste 5 te devuelve un hechizo de esos a la mano y la mayoría de las otras cosas que tienes en el mazo te fabrican esos propios fragmentos otra de las cartas muy importantes de este mazo que no puede ser quitada es el león de la salvación el cual al ser evolucionado te pone un hechizo de coste 0 de fabricación de leones ese recordar que también se ve afectado por el coste de aumento así que recordar que no lo podéis jugar de carta inicial si tenéis más de 5 manas o estaréis perdiendo toda la mecánica de eso sirve tanto para en el momento que juegas al león jugarlo también ya que el león ese tiene muchísimo culo y tiene guardia el otro está protegido y sigues teniendo más presencia en mesa también está para poder fabricarte manas que no tenías en un turno ya que si tienes el amuleto del templo del león sagrado y juegas un hechizo que fabrica un león de coste 0 estarías ganando un maná con puntos reales entonces cuando eso puedes llegar a fabricarte alguna situación oportuna para ti para poder llegar a esos 5 puntos con los cuales fabricarte otro hechizo y así hacer la rotación completa de manas esto es un mazo complicado de que tú en tus papeles dices es que es complicado que me salgan las cosas bien pero desgraciadamente va muy bien va muy bien porque tienes muchísimas cartas jugables en muchísimos turnos tienes mucho control de mesa también y tiene también el enfrentamiento directo contra otro rival igual que él porque tiene la espada y serfín también incorporada a dos copias para poder enfrentarte a mazos del rival sin tener que ocupar demasiado en el mazo y que tengas tres cartas de ella que es bastante fácil que te la llegues a robar mínimo a una y si no estás en un mirror pues se te impedirá aparte es un mazo muy prioritario de que tú tengas las evoluciones por el tema del león sagrado pero tampoco es tan esencial porque eachar la carta de coste 7 tenemos al final del mazo favorece de que aunque hayas gastado evoluciones él le proporciona investida a los combatientes que hayan en la mesa y te pone dos guardianes más eso también es un poco complicado porque pensemos tenemos tanto el amuleto si tenemos la gran suerte que no nos lo han reventado en la mesa y nos quedarían cuatro huecos para hacer un combo perfecto de que estés fabricando alienes por coste cero tendrías que tener dos amuletos entonces ya estarías restándote un hueco en la mesa con tres huecos solo puedes hacer un burst de tres leones dorados los cuales pueden pegar con un asalto a la cara eso sería 12 de daño pero este mazo puede ir más allá entonces podemos intentar rascar algunos puntos de aquí y de allá y sobre todo no centraros en llenar la mesa con dos amuletos del templo del león sagrado porque os estaríais restando opciones aun así cada partida es un mundo y habrá partidas en las que priorices poner dos amuletos para tener esa velocidad y de costes de mana y poder jugar más cosas por turno o en otros en los que quieras tener más leones en el mismo turno entonces puedas jugar con solo un templo del león sagrado o también pensar de que si te rompe un templo del león sagrado no se te acaba el mundo tienes más opciones es un mazo que a simple vista parece sencillo pero a la hora de aplicarlo, a la hora de jugarlo hay que saber jugar muy bien las cosas porque los conejitos ahí donde los tienes están bastante bien pero si un conejo está en la mesa mucho tiempo te fabrica demasiadas cosas en el mazo y al final solo acabarás robando conejos y tu mecánica de victoria real lo normal es que sean los propios leones así que es un mazo de que hay que practicarlo mucho hay que tocaterlo mucho y sobre todo reventarte mucho la cara contra rivales que te vas a estampar para poder utilizarlo al 100% es un mazo que yo considero que es un diría no de máximo nivel de dificultad pero sí que estaría por encima de la media así que no subestiméis la dificultad que tiene este mazo aunque no lo parezca ahora vamos con el segundo de los mazos que sería un mazo de dracónico diréis pero si dracónico es lo mejor que hay siempre me enfrento a dracónico yo no tengo esa suerte de que me enfrentéis siempre a dracónico pero diréis suerte dracónico está muy roto sí pero tiene ciertas carencias en este caso el mazo que se ve en la tier list es un mazo que tiene una variante con el temible dragón púrpura cosa que yo por ejemplo no lo llevo en el mazo pero también tiene otro tipo de mecánicas que vamos a ver ahora mismo tenemos tanto varias cartas de turno 1 y turno 2 la cual es más de la mitad del mazo tenemos como mono de turno 1 las llaves de desprecio carta que te va a facilitar muchísimas mecánicas de este mazo como el creyente del desprecio que hace el mismo efecto a la hora de activar tus cosas como también es un bicho de presencia 1 que puedes poner en la mesa aun así contra ciertos mazos jugarlo y dejarlo en la mesa sale bastante mal porque es un objetivo para que puedan tirarle cosas a él sobre todo contra el rúnico es bastante problemático si tú vas segundo jugarlo a él en tu primer turno tienes que centrarte en ese mazo sobre todo al rampeo el rampeo es lo esencial lo que te va a dar la victoria y tienes que centrarte en que eso es tu prioridad absoluta ¿qué pasa con esta prioridad? pues que tiene ciertos inconvenientes o como no porque son turnos en los que solo juegas para el rampeo también tenemos muchísimas mecánicas para poder hacerlo así que no os preocupéis por eso pues tenemos tanto el oracle dragón tenemos a Iela tenemos también a Bousete a Nerose para los que Bousete y ¿cuál es el fin de este mazo? pues tenemos tanto victoria por llenado de mesa porque tenemos bastantes cosas que pueden ocupar la mesa y tenemos también a Gamieus pisa que vas a rampear por lo tanto vas a tener las cosas mucho antes que el rival tenemos a posible un mazo hace más a Mune obviamente un mazo actualmente de dracónico que no está en esos dos está mal hecho el mazo y tenemos también una mecánica final de victoria que sería Satán Satán es el objetivo de nuestro rampeo el rampeo va dirigido o a tener a Satán o a hacer un turno 10 con posiciono más date el resto de cosas es buscarlos para eso también en este mazo incorporan una facilidad para poder alcanzar ese punto que es el temible dracón pórpura el cual cada vez que recibe daño robas las cartas eso es una profundidad bestial y normalmente no te suelen faltar más cartas en este mazo pero esto es una facilidad para poder vomitar todo lo que tienes en la mano hay un golpecito al micro sin tener el impedimento de que te quedes sin mano también he visto algunas variantes que incorpora a Hacia Haka pero yo considero que el mazo con Satán es bastante más polivalente ya que te estarías enfrentando a muchos mazos que tengan amuletos y Satán tiene varias mecánicas para poder cargarse ese tipo de cosas que hacen los rivales así que aparte de tener la posibilidad de victoria del propio Satán también tienes esta otra también he visto algunos con la armadura el dragón este que tiene guardia que cuando entra a la mesa te pone la pasiva de que cuando juegas un hechizo hace un punto de daño sea el tipo de hechizo que sea porque con eso harías que con Satán Astaroth mata automáticamente porque le deja un punto de vida más el punto de vida de esa pasiva mata automático tiene bastantes variantes esta no es la variante que yo utilizo porque ya os digo yo no llevo el dragón púrpura ya que yo he dequeado a gente porque tenían el dragón púrpura tenían a Satán activado y le pegaba varios tics de uno de daño y entonces hoy me he dequeado si por esta cosa yo no lo llevo yo llevo más cantidad de otras cartas por ejemplo llevo 3 roys llevo 3 lirians para poder tener esa facilidad de robarme a Satán sin preocuparme pero ya os digo este es un mazo bastante útil y todas esas variantes va a ser más dependiente de vuestra propia personalidad de vuestra forma de jugar que del mazo en sí mismo y ya estáis viendo que es un mazo de 55.000 viales no nos defrauda dracónico siendo un pelín más caro que el resto y en este caso pues yo diría que es un mazo que está bastante bien pagado para los resultados que ofrece aún así yo estoy probando diferentes tipos de mazos porque obviamente este mazo no es invencible ya hemos visto que el mazo de clerical gana por la mesa sin embargo no es invencible pero este le hace bastante frente al mazo de leones ¿por qué? ¿qué son los bichos que pone Satán? son 1-3 con guardia 1-3 ahí está el problema tienen muy poco ataque con muy poco ataque hacen de que no puedan matar a los leones cuando los leones estampen contra ellos si no pueden morir los leones del rival no adquiere huecos que pueda rellenar con más leones y esos leones ser más potentes que los anteriores entonces retrasas las opciones del rival gracias a Poseidon y entonces tú puedes hacer tu juego con tu querido amigo Satán o volver en la mesa y que el rival empiece a estresarse aun así tú tienes que llegar a ganar antes de que él se estrese del todo porque él no va a perder recursos tú sí tu mazo se termina y Satán el problema que tiene es que tú cuando juegas a Satán pierdes un turno completo en jugar a Satán porque si lo juegas en turno 9 lo máximo que puedes hacer es evolucionarlo y si lo juegas en turno 10 o con 10 manas lo máximo que puedes hacer es jugarlo a él y pegarle con un creyente o con unas llamadas de desprecio ya está no hay más cuesta 9 te ocupa un demasiado turno entonces saber cuándo puedes jugar a Satán y cuándo no es bastante complicado sobre todo contra leones porque ya sabéis si tiene 2 amuletos son 12 daño si no son 16 y con evoluciones ya ni hablemos porque es casi letal es un poco complicado el pairing entre dracónico y clerical actualmente sobre todo con el de leones entonces es también un mazo que hay que saber cuándo juega las cosas no como el otro que tiene una dificultad un poco más intrinculara porque es de con cartas de menor coste aquí en la dificultad están las cartas de mayor coste las cartas que te impiden jugar varias cosas por turno esa es la dificultad de este mazo que solo tienes que solo tienes posibilidad de jugar cierta cantidad de cosas que cuestan bastante por turno no tienes devolución de manas como en el otro entonces son como el sol y la luna el día y la noche y saber jugarlos a los dos te facilitará enfrentarte al rival y vamos ahora con el tercero de los mazos del tier 1 que en este caso será forestal forestal aunque normalmente suelen ser baratillos en este caso no porque hay muchas cartas de general en este mazo y la no incorporación de las raftalias como las llamo yo lina y lena son doradas hacia el cabo y eso sigue aumentando el coste todo sea dicho es un mazo como hemos visto en el clerical de un coste muy reducido tenemos 11 cartas de turno 1 17 cartas de turno 2 y después exceptuando las de turno 6 que tenemos solo 3 el resto son de 4 para abajo y de turno 3 solo tenemos a la buscadora que sería Lisa Lisa es una de las partes troncales de este mazo porque ella tiene que morir su objetivo es morir en esta partida porque ella es la que te va a buscar al achero si es que no lo tienes tú directamente en la mano también tenemos muchas mecánicas y vamos a explicarlas poco a poco tenemos obviamente de turno 1 tenemos tanto al goblin como al lado acuática como la arvicultora la arvicultora es un peligro que te obliga a cuando juegas contra la forestal limpiar la mesa lo más rápido que puedas en los turnos iniciales porque en su turno 4 como tenga algo en la mesa que sobre todo supere 2 cuerpos ya sale worth it porque la juegas a ella por coste 4 y aumenta a todos los bichos de la mesa y ahí está un pequeño problema porque de preludio ya de por sí es un 1-1 que un combatiente aliado con 4 o más puntos de ataque obtiene más 1-1 solo siendo ella de turno 1 recordemos que aquí hay varias cartas que tienen esa potencialidad pero además tiene que con el aumento de 4 como ya dije en vez de a 1 se lo das a todos los combatientes sin una restricción es un mazo que fabrica hadas tienes el hada acuática tienes el goblin tienes también el anillo de hadas entonces todas esas cosas son muchas cosas que vas a jugar en turnos iniciales también tenemos estamos hablando de turno 4 todo lo que sea previo a turno 4 lo vas a poder jugar en este caso tenemos también a la encartadora de hadas un 1-1 que te va a fabricar más hadas que vas a poder descargar en la mesa tenemos también a Lina bueno a Lena la cual vas a tener sobre todo para tener una presencia mucho más potente para eliminar a bichos muy fuertes en turno de evolución sobre todo si vas segundo esta es muy eficiente tenemos también al rey de los insectos el cual está en todos los mazos de forestal porque te facilita que poniendo un bicho en la mesa por coste 2 puedes reventar a algo lo malo que tiene es que es aleatorio ese algo entonces ahí está el problemilla y algunos están jugando a Selwyn para poder usarlo como petabichos aunque usar una legendaria como petabichos exclusivamente puede llegar a decir es que no me sale rentable aquí está llenando la mesa también y piensa que él cuesta 2 puede jugar otra cosa después de ir tenemos obviamente también al halconero el halconero normalmente no va a ser evolucionado en este mazo aunque le facilite el golpe letal a los halcones que tengas en la mano no va a ser necesario en verdad porque él lo quiere es para que tenga presencia de mesa tiene 3 de culo es uno de los bichos más duros de este mazo y que no te importa que muera ni nada simplemente es para que pueda crecer con alguno de los buffos y alguien más que sea buffadora en este mazo sería Lily Lily la maestra de los cristales es un bicho que a un coste 2 que es un 1-1 y de preludio si ya has jugado dos o más cartas durante este turno cosa que es muy fácil en este mazo todos los combatientes aliados adquieren más uno al ataque recordemos has jugado dos cartas antes por lo tanto si has jugado dos bichos esos van a ganar ataque y además si ya has jugado cuatro o más cartas también obtienen más uno a la defensa por lo tanto es una carta muy buena para finalizar un turno y cuesta dos por lo tanto es bastante fácil llegar a ese momento y además aquí viene donde lo rompe si la evolucionas ella solo adquiere más uno a más uno pero le da más dos más dos a un combatiente aliado todo esto de que va encarado pues va encarado a Lina y Lina las rastalias porque estas ahora mismo le han dado el plus extra al mazo que les facilita la victoria porque es por coste cuatro dos de ataque y cuatro de defensa que tiene asalto ya de serie y diréis ya pero es que cuesta cuatro ya pero es que fijaros si ya has jugado dos o más cartas durante este turno todo está relacionado este combatiente evoluciona y al evolucionar tiene doble ataque que pasa con el doble ataque el más mínimo buffo se duplica recordemos que con Lili da más dos al ataque entonces en lugar de ser cuatro daños repartidos en dos y dos pasaría a ser cuatro daños ahora y cuatro años después estamos hablando de ocho de daño simplemente porque ha escombrado varias cosas y Lili está haciendo sus movidas también porque ya al entrar en mesa también ha dado más uno a más uno si es que la has jugado en este turno si ya está en mesa solo es evolucionarla entonces no adquirirá más uno a más uno etcétera etcétera que más tenemos aquí obviamente Liza Liza es en la carta que si la tienes en turno 3 la vas a jugar sí o sí ya sea para intentar gastar un exiliar si estás jugando contra dimensional o contra clerical o simplemente pues por estar y que adquiera los buffos que tengas que adquirir es turno 3 en el turno 4 vas a poder seguir haciendo las cosas que tienes que hacer y tiene que morir porque ella cuando muere te busca a un bicho de los de mayor coste del mazo y aquí el mayor coste es el achero el cual comba con todo lo anterior porque te deja la habilidad puesta al líder y es acumulativa que cada vez que juegas la cantidad de cartas que te pide que es jugar 3 o más cartas durante tu turno hace 2 de daño directos a la cara esto es un mazo muy opresivo es un mazo que aparte de tener que evitar que el rival te esté llenando a la mesa y bufando todo el rato a la mesa que eso es bastante doloroso tienes que también evitar de que juegue varias cosas porque entonces te revienta la cara el único problema que tiene este mazo es tanto el pequeño índole del ataque a sus propios bichos que evita de que pueda enfrentarse a grandes bichotrones o en Dracónico por ejemplo contra Galmieus lo pasan relativamente mal o posiciono más date etc etc también Runico de Chispas se enfrenta relativamente bien contra este mazo porque es daño directo a la cara y lo que pones en la mesa son cosas con guardianes o simplemente vas limpiando la mesa y te deja objetivos asegurados que recordemos Runico objetivos en mesa es súper gratis y es muy conveniente para Runico que enfrentarse a un forestal si tiene hechizos que hacen target porque vas a tener bichos siempre a los cuales tiran las cosas y sobre todo tenemos también a Metera y la justicia silvana la justicia silvana sería como una opción más dirigida que el rey de los insectos también para iniciar un turno de limpieza y tenemos a Metera la cual es la mayor limpiadora de este mazo porque vas a tener la mano muy llena y si no la tienes estás en grave peligro porque el problema de este mazo es que también se quede sin fuelle sin fuelle no puedes descargar varias casas por turno y ahí se te acaba la fiesta y Metera te facilita el robo porque ella cuando se estampa contra algo de impacto te hace robar y al evolucionar hace daño a un objetivo que tú escoges donde X es el número de cartas que tengas en la mano entonces es un mazo bastante bueno un coste relativamente asequible para las eficiencias que te da y ya os digo que ahora mismo estos tres mazos están en tier 1 pero entre sí se enfrentan muy bien porque recordemos Dracónico tiene el mejor parapeto con Posido Mazate pero León puede ir más rápido que él aunque Dracónico es Rampeo puede ir más rápido que todo el mundo y mientras tanto está Forestal llenando la mesa por completo todo el rato y podiendo tener daño directo a la cara aparte el lleno de mesa de Forestal es más rápido que el de cualquiera de los otros mazos que he mostrado es ahora mismo una trifuerza como quien dice están bastante equilibrados entre ellos y se están enfrentando en igualdad de condiciones pero también hay otros mazos que no son el tier 1 de la tier list que siguen estando por ahí siguen haciendo bastante molestia y yo voy a destacar el que os he dicho antes el de Runico de Chispas el cual he jugado yo en la copa y aunque no me clasifique para la última ronda porque tuve muy mala suerte en los enfrentamientos es decir que me ha gustado tanto que ahora mismo aunque pone Manaria un poquito por encima de la tier list yo creo que es más prioritario sabiendo quiénes son los que están en tier 1 y en este caso vamos a verlo así como una excepción de los de tier 2 porque a mí personalmente me ha agradado bastante jugarlo y es un mazo de coste 45.800 viales por lo tanto está bastante carete pero tiene ciertas cosas que están bastante graciosetas yo en este caso obviamente no tengo las mismas cartas porque yo por ejemplo no tengo a Geos la carta que fue incorporada legendaria para este mazo pero es un mazo bastante gracioso por el tema de que tienes muchísimo daño directo a la cara y es con eso con lo que vas a ganar tiene 21 cartas de turno 2 para poder jugar muchísimas cosas y aparte vas a generar cosas también porque es un mazo basado en Goricalco y en Manaria Madre de la Magia que vaya tela que Manaria Madre de la Magia sea la única carta de Manaria que no está en el mazo de Manaria pero bueno en turno 1 tenemos a los Goblins carta que prácticamente sirve en cualquier mazo carta neutral turno 1 2 de culo eficiencia tenemos también en turno 2 tanto el mago zoomorfo el cual te facilita que por impacto estamos hablando de turno 2 las cosas sabiendo que nos estamos enfrentando a los conejitos los conejitos tienen uno de ataque podrías tener el impacto aparte siempre que haga impacto va a ser como el de Dracónico por recibir daño el de Dracónico te hace robar este por impacto ni siquiera por recibir daño te va a fabricar esencias de tierra en la mano el que te la fabrica en la mano pues no es tan eficiente como si te las pusieras dentro de la mesa pero ey que no está nada mal tenemos también a Owen carta troncal carta brutal para jugarla en turno 2 o en verdad te da igual porque la puedes jugar hasta turno 4 si te toca antes de turno 4 tiene que caer ese Owen en la mesa porque en turno 5 así tendrás ya a Manaria y con Manaria este mazo pega un vuelco brutal porque tenemos muchísimas fuentes de daño mágico y todas ellas con un puntito extra de daño siempre pues se nota creerme que se nota aquí sería donde está Geos Geos es una carta que fue incorporada y yo personalmente no tengo por eso mi mazo es bastante es relativamente diferente a este pero por coste 2 tenemos un 1-1 que tiene golpe letal pero además si lo evolucionas no adquiere más no adquiere ningún contador extra al ataque o la defensa pero te roba al azar desde tu mazo un hechizo de la clase rúnico sin carga mágica lo muestra y lo agrega a tu mano este combatiente obtiene más x más x igual al coste del hechizo agregado a tu mano aquí tenemos bastantes hechizos pero hechizos en verdad tenemos que no sean de carga mágica el que menos cuesta tiene 2 coste 2 por tanto adquiriría mínimo 2-2 no tenemos una adversificación en este mazo para poder evitar de que salga mal el jugar a geos yo personalmente no tengo esta opción de geos entonces puedo jugar un poquito con más otro tipo de hechizos pero fijaros tenemos el misil mágico de coste 2 el ataque mágico de coste 2 y el resto ya nos vamos a coste 5 tenemos un 50% de posibilidades de que este bicho que tiene golpe letal o se convierta en un 3-3 o se convierta en un 6-6 un 6-6 con golpe letal ya es peligroso 7 que más tenemos aquí pues tenemos obviamente el laboratorio silencioso es un un sigel de tierra un símbolo de tierra super eficiente porque por coste 2 tienes un símbolo de tierra y un 2-2 si te toca el golem te toca la lotería son 50-50 pero el zombie sigue siendo un 2-2 así que no hay ningún problema ¿por qué digo que te toca la lotería? pues porque tienes normalmente en el otro mazo que tengo yo tienes una carta que le da más 1 al ataque a los golems te pones esencias de tierra también tengo el conciente de manaria que te te puede fabricar golems y si tienes un golem ya en mesa le daría guardia etcétera etcétera en este mazo sinceramente te da absolutamente igual si es un golem o si es un zombie así que no pasa nada tenemos en turno 4 calviostro carta brutísima porque te te devuelve evoluciones te da alz magna la cual es uno de los curadores más potentes de este mazo y ese alz magna ojito cuidado porque con manaria puede ser la carta que de letal ya que tiene 3 de daño base directo a la cara por coste 2 tenemos también a vesper la cual evolucionarla no sale tan eficiente como jugarla a ella como bicho o como hechizo ya que como hechizo haría daño directo a donde tú quieras y como combatiente si tienes un símbolo de tierra en mesa también haría cosas aparte ella tiene el tema de que si no la juegas como combatiente y la juegas por atajo te fabrica un caldero de la bruja que es un símbolo de tierra pero que cuando se rompe aún encima te hace robar cartas cosa que sería otro puntilla extra para tener robo de cartas aquí ya veis que no tiene la carta de cuenta regresiva de cose 5 que tiene que te facilita robo entonces sería una pequeña mecánica junto con el misil mágico para poder robar y ahora yo estoy diciendo que muchas diferencias con este mazo con respecto al mío por eso lo voy a comparar más tarde tenemos también obviamente la manaria algo el endoricalco y aquí estaría la esencia del mazo tenemos solo una copia de la cadena de relámpagos carta que a finales de la partida te puede dar el tema de que si te quedas sin fuelle si te quedas sin cartas puedes llegar a ganar es complicado pero muchas veces me han ganado por culpa de esta maldita carta y tenemos también la tormenta y la cunda carta brutal para enfrentarte a los mazos de tier 1 llenando de mesa porque fijaros 3 de daño a un combatente y 1 a todo lo demás incluyendo la cabeza del rival ya pero que con manaria con una sola manaria ya harías 4 al bicho y 2 a todo incluyendo al bicho que les he dado o sea serían 6 y 2 a todo incluyendo a la cara y en este mazo no sería muy complicado poder jugar 2 manarias a lo largo de la partida pudiendo hacer un daño descomunal y que nadie pueda pararlo incluso los posidones se verán perturbados por este tipo de cartas y ahora sí que sí os voy a mostrar ya para diferenciarlo un poquito el mazo que tengo yo que es un mazo que difiere en bastantes cosas a mí lo he probado de esa manera tengo que probar este y tengo que evaluar a ver cuál es el mejor de cara al europeo porque creo que voy a ir con esto en lugar de con manaria y vamos a explicarlo poquito a poco para que vosotros veáis a ver cuál os gusta más aparte de manaria lo tenéis muy visto y seguramente querréis ver un pequeño cambio de aires con un mazo como este y aquí estamos con el mazo que yo estoy usando actualmente yo os digo que difieren bastantes cosas y llevo una espada de serafín por lo que dije antes para poder enfrentarme a los leones con un poquito más de seguridad es un mazo que es más defensivo que el otro lleva algunas cartas con una única copia y ya os digo es complicado así de simple vista decir no, es mejor que el otro porque el otro a efectos prácticos parece bastante más eficiente y ya os digo tengo que probarlo me faltarían los geos para poder probarlo 100% y sacar su verdadero potencial y seguramente me los llegue a fabricar a lo largo de esta semana así que ya os seguiré diciendo a ver cuál me parece que es mejor después lo diré a través de Twitter seguramente o si no a través de mi Facebook que está en la descripción en este mazo yo he estado jugando que tengo los 3 conocimientos de Manaria tengo a Owen obviamente para buscarme a Manaria tengo una espada de serafín tengo también a la fundidora de chatarra la cual me facilita una pequeña defensa en los turnos iniciales contra esos mazos de llenada de mesa aunque no te ataque entonces hay que tener una pequeña dificultad a la hora de enfrentarte a los rivales pero tenemos también esta carta de aquí que te fabrica un golen de arcilla por coste 3 y si tienes y todos los golen de arcilla adquieren más uno más uno al ataque también te da un rito de tierra si tienes un si tienes un rito de tierra en la mesa te fabrica un rito de la verdad en la mano que es el hechizo de daño que te fabrica el golen de oricalco si tienes suerte todo esto va encarado a hacer el combo con golen de oricalco tenemos obviamente a Cagliostro a la dura de Blemónica que la llevo para baitear más que nada porque ella de por sí es buena por coste 4 estás llenando la mesa con dos bichos uno con uno uno y otro que es 3-3 así que eficientemente sale al coste tiene también una pequeña problema nos estamos enfrentando contra Dracónico y Galmieus le encanta a bichos que tengan 3 de culo y 3 de ataque porque puede enfrentarse a ellos y hacer su cricket perfectamente es una carta que sobre todo la vamos a hacer para que si nos la llegan a matar y no nos exilan al conejito obtener otro punto de evolución que podamos recuperar aparte de los que nos da Cagliostro que normalmente Cagliostro el que fabrica se lo queda a ella así que no contéis mucho con el de Cagliostro y tengo aquí sobre todo el tema de mucho robo daño a la mesa y que nos fabrica licencias de tierra para poder hacer más eficientemente un golem de Oricalco y la tormenta de Iracunda la carta que es una de las cartas que me hace ganar la partida normalmente además de los hechizos de Oricalco lo de Vesper el misil mágico que el misil mágico te pegue de 4 a la cara duele mucho os lo digo ya y también tenemos el conocimiento de Manaria que el problema es que tiene el conocimiento de Manaria y por lo que entiendo que no lo juega de la gente es que es aleatorio lo que te fabrica y eso a efectos prácticos como que cohibe un poquito la respuesta del mazo y seguramente sea una de las cartas que elimine ya veis que no tengo muchos más robos simplemente tengo la mano del destino pero si llevas al combatiente ese a Genos pierde todo el sentido llevar este tipo de cartas porque es un sitio que no te lo vas a robar y no le vas a poder sacar el fruto vas a sacarle fruto a otro tipo de cartas es otro tipo de mazo yo os digo que sale bastante resultón lo he jugado bastante tengo un win ratio de este mazo de probablemente un 60% de las partidas lo gano con este mazo 60% un poquito más dependiendo de la racha y es un mazo que responde muy bien aparte es un pelín más barato ya que aunque tenemos al golem a manaria y a vesper no tenemos a Genos que al ser tres cartas legendarias incrementa mucho el coste del mazo y esto sería otro tipo de mazo que seguramente os pueda favorecer al menos meteros en el entorno del mazo este de chispas de runico que es una forma completamente distinta de jugarla a la que tenemos acostumbrada con manarias o con cargas mágicas al fin y al cabo runico tiene tres arquetipos y los tres arquetipos se explotan de maneras totalmente diferentes y nada hasta aquí sería el video de hoy espero que os haya gustado espero que esta tier list os salga bastante útil a vosotros y la tenéis en la descripción como todos los mazos que tenéis siempre en mis videos de mazos aparte de la tier list incorporaré mi mazo justo al lado del enlace de la tier list para que podáis tenerlo en caso de que queráis probarlo porque ya os digo sale resultón y sobre todo si queréis meteros en el entorno de las chispas es un pelín más barato no hay que fabricar nada nuevo comparado con el otro lo único lo adorable de monica y tampoco es que importe mucho es un baiteo y para tener una evolución más y la tengo porque me tocó así que no fue una pérdida por mi causa y hasta aquí es el video de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video hasta luego hasta otra y decirme feedback por favor quiero feedback quiero saber como mejorar el canal y ahora si adios